¿Qué enfermedad tiene Daniela Gaviria? Daniela respondió recientemente en una entrevista la razón por la que tiene que visitar constantemente el hospital. La joven se volvió viral luego de ser captada cumpliendo con su labor como agente de tránsito en la ciudad de Pereira, Colombia. Daniela Gaviria, una vez se conoció su video se viralizó como el efecto bola de nieve, en todas las redes se evidenció una avalancha de visualizaciones e interacciones, en especial TikTok donde más logró captar un bueno número de audiencia en muy poco tiempo. La joven originaria de Pereira, Colombia, se ha convertido en una celebridad de las redes sociales en su país. Es conocida como la agente de tránsito más linda de Pereira. Daniela publica fotos y videos de su vida diaria en sus redes sociales, lo que ha despertado el interés y la admiración de sus seguidores. El fenómeno comenzó cuando un fotógrafo local capturó un video de la joven realizando sus tareas como agente de tránsito en el municipio cafetero. El usuario que compartió el video en Instagram escribió, dígame si no. Es hermosa, así le hace un ocaso a lo que diga, refiriéndose a Daniela, la protagonista del video. El video se volvió viral rápidamente, extendiéndose a diferentes plataformas como TikTok, donde tuvo un mayor impacto. Sin embargo, también generó controversia, ya que algunos observaron que la agente parecía incómoda al ser grabada y los comentarios sobre su belleza se consideraron como acoso por parte de quienes la filmaron. Hasta ahora, Daniela no ha hecho comentarios sobre su súbita fama y continúa compartiendo contenido en sus redes sociales como de costumbre. A pesar de esto, ha experimentado un notable aumento en el número de seguidores en su cuenta de Instagram. ¿Qué enfermedad tiene Daniela Gaviria? Daniela respondió recientemente en una entrevista la razón por la que tiene que visitar constantemente el hospital. Se trata de una enfermedad autoinmune que hace que el tejido conectivo se endurezca y se ponga grueso y le causa hinchazón o dolor en los músculos y articulaciones. Es una enfermedad que me diagnosticaron en octubre de 2022. 2. Esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia. Afecta todos los tejidos. Es una enfermedad autoinmune y estamos tratando de minimizar todo lo que me está provocando. Estamos en la búsqueda de ese tratamiento, contó Daniela. Aunque no existe cura para la esclerodermia, los tratamientos pueden aliviar los síntomas, retrasar el avance y mejorar la calidad de vida. Daniela cuenta el instante que vivió con la viralización en las redes por cuenta del video, esta joven pereirana de 28 años, que reconoce que gracias al video ha subido de seguidores y pasó de tener 2.600 a más de 325.000. Un viernes por la noche mucha gente me comenzó a enviar el video, muchos pensaron que fue actuado, pero yo nunca me enteré. Ahí empezó toda esta locura, contó la bella joven, la gente de tránsito más linda de Pereira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!